antes de ayer también me vacuné y aún me duele el brazo sí, a veces duele tres días profesora yo me vacuné y no me dolió la cabeza no, es que varía, depende de una persona a otra por ejemplo, a mí el brazo me dolió como por tres, cuatro días y después como al mes me toqué por casualidad en el brazo y justamente donde me toqué me dolió entonces puede variar hay personas que le da dolor de cabeza otros no sienten nada a otros ni le duele el brazo a otros sí todos somos diferentes podemos reaccionar de manera diferente así que lo que yo les recomiendo es tomar bastante agüita tratar de estar tranquilo y bueno, en el caso de Violeta que le sacaron dos muelas bueno, Violeta sería lo mejor porque de repente las muelas no tenían reparación profesora y lo bueno es que ahora me tengo cita el 27 de octubre y me van a sacar una muela más y ya nada más y ya me pueden poner los brackets cuando me crezcan y me dejan en paz ok, lo que es importante Violeta es que ya tienes que cuidar las muelas y es que ya me han sacado como 10 dientes claro que sí porque recuerden que ya estos son los permanentes y si no los cuidamos después están es dientados así que no tienes que afuera porque a mí nunca me salieron los colmillos y me tienen que sacar tantos dientes para que me caigan pero para que me crezcan los otros y tanta cosa que ya no ya no me importa ya mucho lo que me hagan en la boca ya igual hay que cuidarlo bueno mis niños hoy los voy a regalonear mejor dicho yo creo que esta semana esta semana no este mes los voy a regalonear porque vamos a ver una película ya cuando en los colegios no hacen películas sí hoy vamos es lo más activa que muchas de sus partes ¿ah? es muy linda de sus partes sí vamos a ver una peliculita porque vamos a hacer como un break a tanta PPT a tantas explicaciones a tantas clases vamos a hacer vamos a ver una película que se llama Amor de Madre ¿ya? ¿el profesor? dígame creo que un día creo que un día iban dijeron que iban a iban a ver algo de silencio no sé el día del silencio es el 15 de octubre el dentro de la otra semana es decir la semana del 4 es decir el próximo viernes el próximo viernes porque mañana es viernes ¿cuándo es el día del silencio? ese día no hay clases mi amor ah no hay clases ni presenciales ni online ese día no hay también me acuerdo que otro día hubo como un día en el que pararon las clases no me acuerdo cómo le llamaban solo en este colegio detuvieron las clases que no hubieron ya igual ahora este 15 de octubre no hay clases descanso de pantallas no me acuerdo cómo se llama si pantallas apagadas ah bueno ahora si ahora este 15 de octubre no hay clase para que ustedes le comuniquen a sus papás para que tomen la previsión con tiempo y no les vaya a tomar de sorpresa sí gran parte de los apoderados saben desde el día de la reunión y con relación a la reunión de apoderados este con eso el problema del whatsapp a muchos papás no les llegó la invitación entonces este a otros no les llegó y algunos no se conectaron pero igual el resumen que dio la tía este la señora melisa este dijo tal cual lo que se dijo en la reunión hizo un resumen muy bueno de lo que se habló durante la reunión bueno mis niños vamos a comenzar nuestra clase yo voy a empezar a compartir pantalla yo voy a apagar mi audio y mi cámara para que ustedes puedan escuchar bien la película ya este igual les voy a invitar a ustedes también a apagar la camarita para que no les quede durante la película nos quede su carita allí colocada sí vamos a apagar la camarita a mí no me queda mi cosita ahí grabada mientras vemos la película en celular supongo ah ya escúchame un poquito antes de comenzar con nuestra película vamos a regalarle los minutos a papá Dios ok quien quiere hacer la oración el día de hoy alguien se anima a hacer la oración sí vamos entonces empecemos Gustavo nos persinamos primero nos persinamos en el nombre del padre el hijo y tu santo vamos con la oración de nuestro padre celestial que hoy no las va a hacer Gustavo comienza Gustavo como es la oración o alguna de las porque yo así la de padre como la se ve padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu hágase señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén amén muy bien vamos con la oración de nuestra virgen maría quien quiere hacer la oración de la virgen maría yo quiero hacerla ya vamos dame ave maría llena eres de gracia el señor escúchame eso dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres así como también es bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y como en la hora de nuestra muerte amén ahora y en la hora de nuestra muerte amén si es que se me lengua la traba ah se te enredó la lengua bueno ok vamos a pedirle a nuestro diosito que cuide de cada uno de nosotros que nos acompañe en todo momento que él sea nuestra guía nuestro compañero fiel en todo momento que nos bendiga y nos proteja en el nombre de dios amén bueno mis angelitos y consentidos yo voy a empezar a compartir pantalla para dar inicio a esta película ya damián tienes que elegir entre la película que vamos a ver y la que estás viendo por televisión así que no estoy viendo nada por televisión solo estaba pensando en una cosa ah ya siempre estaba pensando mirando para otro lado pensé que estaba viendo la tv o que estaba viendo otra cosa por ahí o jugando no sé cómo es el cuento ya podemos elegir una película nosotros lo que pasa es que no es solo la lección sino que tiene que ser un contenido acorde al de ustedes porque después puede tener un contenido que no corresponde pero yo sé pero yo sé una que no tiene nada malo y que es de dios que se llama desde mi cielo desde mi cielo desde mi cielo es una es una de que a una niña la mataron y está haciendo justicia y de la ayuda ah desde mi cielo yo sé cuál es pero esa está disponible en eh ¿cómo se llama? en nextly acá en youtube no está disponible espérenme un poquito déjenme revisar para ver es muy bonita es muy bonita déjenme ver si la puedo buscar pero el caballero ya había matado como a ocho niñas sí era muy malo yo la vi yo la vi yo conozco yo conozco una página que tiene casi todas las películas que se llama películas gratis y sin registro mira por el momento no la vamos a poder ver es muy bonita la niña se llama Salomón pero este por el momento no la vamos a poder ver porque como les digo en internet está pero solo por partes no está completa ¿me explico? sí yo por partes y nosotros no la vamos a ver completa ok pero la cosa es espérenme un poquito es que está de 15 minutos 21 minutos 8 minutos y no sé si está desde el inicio ya espérenme un poquito déjenme volver a la sala para pausar la grabación porque esto no puede quedar grabado ya porque después sí sí sí